La marginalidad política del líder histórico de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen, quedó hoy en evidencia en el tradicional homenaje que rinde cada uno de mayo a Juana de Arco en el centro de París. Un acto al que acudieron este año solo unos cientos de nostálgicos y en el que Le Pen apareció muy desmejorado. Jean-Marie Le Pen tuvo que hacer su discurso sentado y solo pudo caminar unas decenas de metros hasta el estrado colocado en las proximidades de la estatua de Juana de Arco. A medio camino entre el Jardín de las Tullerías y la Avenida de la Ópera. Su hija y candidata a las presidenciales, Marine Le Pen, que organizaba una hora después un mítin con miles de personas en Vilpint, se había desmarcado de esta conmemoración tradicional de la extrema derecha. El fundador del Frente Nacional se mantuvo en su línea argumental contra la inmigración y subrayó la supuesta decadencia de Francia que atribuyó, dijo, a la corrupción moral e intelectual de las élites. Le Pen evitó en cualquier caso un derrape dialéctico que pudiera ser utilizado contra su hija en la campaña, aunque no se privó de cargar contra el rival de esta el próximo domingo. El socio liberal Emmanuel Macron.